¡Buenos días, don Bernardo Vera! ¡Acounting Director, Marina González! ¡Y el Master, Pilar Ramonte! ¡Administrating Director, Paula Vera and their audience! ¡Muy buenos días, don Bernardo Vera! ¡Directora mencionada, señora Paula Vera, rectora! ¡Pilar Ramonte! ¡Directora académica, Verónica Manicoy! ¡Y directora contadora, Marina González! Today, the 4Media is going to perform a musical about Gris. Hoy, el cuarto medio les presentará a un musical sobre Gris. A movie from the 70s that tells a love story between the rebel Danny Zuko and the innocent Sandy Oz. It is the summer of 1959, where Danny and Sandy spent a whole romantic and wonderful summer together. En 1959, ellos viven un romántico y maravilloso verano muro. But when the vacations ended, their paths were right, and many of their paths, where they would meet again in a new school, where Danny is no longer the cute agenda model. Pero cuando termina el verano, ambos todos terminan diferentes, sin pensar que se volverían a encontrar en una nueva ciudad, en un nuevo colegio, donde Danny ya no sería el tierno y caballero sobre el actor, sino un chico diferente. Now we will show you the most important and recognizing songs from the movie that are... Activation, como tenemos, las canciones más reconocientes e importantes de la película. Summer Night, you are the one that I want. Udiado, Udiado, Udiado. Listen carefully and we hope to enjoy this amazing show. Esperemos que disfrutes del espectáculo. So, basically I just have the best day of my life. He's a sweet man. He's just... Oh, I do. So sweet. So sweet. So, I love you. So, I love you. So, I love you. So sweet. So sweet. En cada día, tú reconoció laión de la costa Y al menos tu toothbrushas ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Las hombros! ¡Los hombros! ¡Splash un rum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!